Ay, mamá, por Dios, por Dios, qué borracho de hilo Tiene cigarras tan buenas, que me toca la escalita El perfil no perdido, y por último el solito Ay, vean cómo me quito Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Soy de puro cirugía, no, adónde se arrocen las olas Y busco una que hagan de solas Y que no tenga marido, para no estar comprometido A duro es un de la bombola Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios, qué borracho de hilo Tiene cigarras tan buenas, que me toca la escalita El perfil no perdido, y por último el solito El perfil no perdido, y por último el solito Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Ay, mamá Ay, mamá ¡Vamos! 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 ¡No no nos dices! ¡Vamos! ¡Yo te juro! ¡No te juro! Ahora ya NO me imagino ¡No te juro! con eso, con eso, que acabo, ni gusto es, pero ni gusto es, que quien me lo quita, con eso, con eso, que acabo, ni gusto es, pero jovencita, con eso, que acabo, ni gusto es, 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 que acabo, ni gusto es ¡Gracias!